El afán de adquirir nuevos conocimientos, nuevas ideas para formar un futuro mejor se ven reflejados en aquellos niños, jóvenes, adultos que se preparan a diario en aprender cosas nuevas, aprovechando el tiempo libre. Así es como un grupo de jóvenes en distintas edades reciben el curso básico de suficiencias en inglés con los maestros voluntarios nativos, a través del convenio de la Universidad Estatal de Bolívar y el Centro de Formación y Capacitación de Huaranda. Me parecen muy buenos ya que aprendemos más sobre inglés y hablamos mejor. Y también quiero hacer una cordial invitación a todos los niños, niñas, jóvenes para que vengan a participar en estos cursos que nos sirven de mucho. Cuyo objetivo es de concienciar a los jóvenes a encaminar hacia el suma causa. El objetivo es para que los chicos, niños y adultos aprendan mejor el inglés, para que algún día puedan salir al país o mejorar su conocimiento que ya están. Se espera que los voluntarios repliquen estos cursos en todo el territorio bolivarense. Mucha gente está deseosa de aprender un nuevo idioma y esta es la mejor oportunidad para aprender. Me interesó porque quiero aprender y aparte del español quiero hablar inglés.